Bueno, te habla Jefferson Aria en este momento 6.000 suscriptores en YouTube y siempre les recomiendo cosas interesantes y 100% garantizadas en este momento estamos en Soctonic y te voy a proporcionar dos software, uno para limpiar toda la basura de tu computador para ponerlo de lento a rápido bueno, yo lo utilizo personalmente y los quiero compartir con ustedes en este momento el primero se llama Más Util tiene todo un sistema en uno entonces yo les voy a dejar los enlaces de descarga del software en la descripción del video y ustedes van a darle clic en Download Now yo ya los tengo descargados vamos a ver que tal corre Más Util para que ustedes puedan mirar desde cero como tiene la interfaz y como funciona todo esto entonces yo ya los tengo aquí en la descarga y el más útil es ustedes van a darle Nes, Nes, Nes y aceptar todo y le van a dar clic en Instalar bueno, ya lo tengo instalado vamos a abrirlo y miren esta plataforma tan bonita ustedes van a poder mirar en tiempo real como él va a limpiar toda la basura y virus de tu computador bueno, aquí en la esquina ustedes pueden darle clic en Español estos software a nivel anglo están muy cotizados y están muy 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 llamativos entonces yo se los recomiendo de primera mano bueno, ya lo convertimos en Español y vamos a ir aquí donde dice Rendimiento y vamos a darle Optimizar Windows o Acelerar Windows y él va a actualizar todos estos archivos para que él pueda tener un buen rendimiento y también pueden darle clic aquí en vamos a ir a Privacidad aquí en Liberar Espacio en Disco entonces ustedes le van a dar en Iniciar Análisis él está haciendo un análisis en este momento él está mirando toda la basura que hay en nuestro computador porque en realidad el computador se pone muy muy lento y nos impide realizar diferentes tareas recuerda que estas son más útiles entonces es una herramienta muy buena tiene buenos reviews en Facebook, en Youtube y en diferentes partes de Internet y yo voy a esperar, bueno, no voy a esperar todo el tiempo para que analice la computadora sino que voy a darle en detener en cierto espacio para que ustedes puedan mirar que él cumple la función establecida además esto es totalmente gratis este programa es totalmente gratis ustedes lo pueden descargar estamos aquí en Soctonic yo les voy a dejar la página directa de el desarrollador un desarrollador muy 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 de buena trayectoria vamos a darle clic aquí en detener y vamos a ver cuánto él ha mirado de que en realidad tengo en mi computador miren todo esto, toda esta basura miren todo esto entonces vamos a darle en limpiar todo y él automáticamente se va a tomar su tiempo en realizar la limpieza profunda lo que más me gusta de este software es que él realiza una limpieza profunda como otros programas no lo pueden hacer entonces de verdad yo quiero recomendarles esto muy muy de verdad 100% garantizado ustedes para que ustedes puedan obtener esos beneficios miren que aquí él ya borró todo eso y ustedes pueden colocar la unidad E o la unidad C o lo que ustedes quieran bueno también les quiero recomendar bueno vamos a darle clic en cancelar sí 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 ya lo tengo bueno les quiero recomendar también otro software que se llama bueno estamos aquí en Soctonic estamos aquí en Soctonic recuerden que yo les dejo el enlace de descarga directo de el fabricante sí bueno esa función la hace Soctonic pero les voy a ahorrar tiempo el próximo se llama Red Service sí Red Service lo pueden descargar descargar totalmente gratis perdón totalmente gratis para todos los sistemas operativos igual el otro también para todos los sistemas operativos yo ya lo tengo aquí ya descargado entonces yo le voy a dar clic aquí y él va a soltar esta interfase le van a dar clic en siguiente siguiente sí aceptar los términos y él le va a arrojar esta plataforma ahora que trae este nuevo software este software no nos va a limpiar el computador sino que nos va a buscar todos los problemas que nosotros tengamos en nuestro computador todos los problemas él los va a solucionar sí él va a actualizar la driver él va a actualizar todos los registros él va a realizar diferentes estrategias para que tengamos en orden nuestro computador aún si tú tienes invalidado el Windows él te puede solucionar todo ese problema solamente vamos a darle clic aquí en Scam y él va a empezar a hacer un análisis profundo de todos los fallos que tiene tu computador este programa no puede faltar en un hogar no puede faltar en una oficina porque a veces por algo por cosas inconsistentes o cosas que a nosotros nos parece sin importancia podemos traer diferentes experiencias no muy agradables a nuestro sistema y nos vemos a la tarea de volver a reinstalar o de la nada nos levantamos y prendemos el computador y vemos que aparece la pantalla azul y no hay paso atrás para arreglarlo entonces es muy bueno que tengamos estos programas para poder solucionar todas las fallas del computador y no encontrarnos con sorpresas más adelante entonces miramos que aquí él está haciendo un análisis profundo de nuestro computador bueno aquí yo tengo muchas cosas él va a revelarnos cómo está el LATIVES el sistema DDL los paquetes de aplicaciones Windows Startups las referencias las licencias de registro si nuestro software está ilegal él lo pone legal todo el historial la driver el fear world o sea estos programas no sé por qué no están de moda yo creo que esto en el próximo año va a coger mucha acogida estos software bueno entonces él está aquí haciendo todo el análisis y le vamos a dar click en solucionar problemas y él empieza a solucionar todos los problemas uno a uno son aplicaciones totalmente gratuitas no aplicaciones sino software totalmente gratuito se los recomiendo les hablo Jefferson Arias y recuerden que pueden suscribirse